Imaginen un campus de aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados, donde la recolección de basura sigue horarios preestablecidos, sin conocer el estado real de los contenedores. Esto implica la posibilidad de realizar recorridos de recolección innecesarios, incrementando los costos operativos y el tiempo invertido en la ruta. Soy Javier Dillon y junto a Dani Medina les presentamos Green Path Collector, un sistema inteligente de optimización de rutas de recolección de basura. La gestión eficiente de desechos en áreas urbanas no solo preserva el medio ambiente y mejora la calidad de vida, sino que también ahorra recursos, promoviendo la sostenibilidad integral. Sin embargo, desconocer el estado de los puntos de recolección genera un problema que afecta a la optimización de los costos operativos, como la duración del recorrido, la demanda del personal y la frecuencia de las rutas. Todo esto traducido en dinero. Por esta razón, el uso de sistemas de optimización de rutas es recurrente en estos casos. Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas? Permítanme presentarles a Carlos, un repartidor experimentado con casi dos décadas de servicio en un courier de Guayaquil. Conoce la ciudad como la palma de su mano. Regularmente, se le asigna la tarea de entrenar y supervisar a nuevos trabajadores. Gracias a su vasta experiencia, Carlos ha identificado rutas más eficientes para entregar paquetes en el menor tiempo posible, ahorrando gasolina. Su experiencia sirve como guía para los recién llegados, señalándoles la ruta óptima y proporcionándoles dirección paso a paso. Nuestro sistema funciona de manera similar. En nuestra aplicación, los puntos de entrega se comparan a los puntos de recolección de basura, mientras que Carlos se convierte en nuestro algoritmo de optimización de rutas. Los usuarios de nuestra plataforma contarán con la asistencia de este algoritmo para identificar los puntos que requieren recolección, es decir, contenedores llenos, visualizar la ruta óptima y recibir indicaciones para recorrerla punto a punto, logrando así una eficiencia máxima en el tiempo de recolección. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este proceso, Dani? Bien, consideremos el siguiente escenario. La SPOL se ha suscrito a nuestro sistema y cuenta con más de 60 puntos de recolección de basura ubicados en áreas y facultades a lo largo de un campus de aproximadamente 80 hectáreas. Una vez registrados en nuestro sistema, el administrador del departamento de aseo puede gestionar las áreas asignadas a los recolectores de la aplicación. A la par, estos recolectores pueden monitorear el estado de los contenedores que se encuentran llenos y vacíos, siendo representados en nuestro sistema con indicadores de color rojo y gris respectivamente en tiempo real. Además, permite generar rutas personalizadas según las áreas asignadas y las necesidades de recolección. En cuanto a las ventajas que ofrece nuestro sistema, Green Path Collector permite la optimización del tiempo de recolección que les toma a los colaboradores de limpieza en realizar esta actividad. Aumentando su eficiencia y disminuyendo el esfuerzo innecesario de los colaboradores. Nuestro sistema se encuentra firmemente comprometido con la promoción de prácticas de desarrollo sostenible, por lo que el aplicativo no solo permite optimizar recursos operativos, sino que consigue llevar un mayor control y manejo de los desechos sólidos que se encuentran en los diferentes puntos de recolección a lo largo de un área. Además, permite una mayor organización al segmentar los puntos de recolección por áreas y del personal destinado a cada una de estas. Para acceder a nuestros beneficios, las instituciones tendrán a su disposición diversos planes de suscripción anual. Actualmente contamos con tres planes de suscripción que incluyen la instalación de dispositivos electrónicos para el monitoreo de cada contenedor. Nuestras suscripciones rondan entre los $24,500 para el plan básico y $46,300 para el plan premium. Además, nuestros costos se ajustan a las necesidades y requerimientos de tu organización o institución, por lo que no debes preocuparte por escoger un plan de suscripción erróneo. Nosotros te asesoraremos y te brindaremos el plan óptimo acorde a la cantidad de puntos de recolección dentro de tu organización. Citando a Paul Oden, en los negocios, así como en la vida, la creatividad se encuentra en la combinación, no siempre en la invención. Soy Dani Medina y junto a Javier Dillon formamos parte de Green Path Collector, una solución innovadora para un futuro más limpio y sostenible. Muchas gracias.